los permisos a la situación ambiental y otros temas que tienen que ver con el asunto. Entonces, bueno, venimos a cumplir con esa responsabilidad. Nosotros esperamos que sea un informe objetivo, que no esté sometido a presiones de tipo político y que realmente se nos tracen para nosotros, los ciudadanos, porque ahorita estamos viendo una crisis muy fuerte del agua y estas zonas son zonas que deberían de ser protegidas en un 100% y no sometidas a un proceso comercial. ¿Pero hay anuncia por parte de las autoridades de querer apoyar esta ley? Bueno, mire, en este caso no es cuestión de anuncia. En este caso es cuestión de hacer las cosas de acuerdo a la ley. Y si esta gente no ha actuado de conformidad con la ley y si se está afectando una reserva tan importante como es la Tigra, entonces para eso está la Fiscalía del Ambiente, no para defender intereses comerciales, sino para defender los intereses de los ciudadanos. Para eso se quedó la Fiscalía. ¿Usted tiene la cancelación total de ese premio? Bueno, nosotros, claro, se nos gustaría tener una cancelación total, pero bueno, vamos a ver cuáles son los premios que hoy nos van a presentar y con su puesto vamos a conocer a ustedes. Bien, seguidores del Pulso H&M, a esta hora de la mañana, pues los diputados de la oposición llegan al Ministerio Público a solicitarle a esta institución respuesta sobre la situación de lo que es el proyecto habitacional Bosque de Santa María. Es la tercera vez que estos diputados se presentan a este lugar para exigir una respuesta a lo que han solicitado días atrás y no han tenido respuesta. Este día, pues, diputados de la oposición se encuentran en este sector y también se realiza un plantón en este sector, en el Ministerio Público, donde estudiantes de diversos institutos de educación media se han presentado aquí al Ministerio Público a exigirle a esta institución que proceda al desalojo de la departamental de Francisco Morazán. Este día, pues, el Ministerio Público ha tenido varias actividades por parte de estudiantes y también diputados del Congreso Nacional que se han hecho presentes a este sector para consultar sobre cómo va lo que han exigido, lo que han solicitado al Ministerio Público. Escuchamos. Si se va la Masi, que ya es una decisión del Poder Ejecutivo, pues, regresemos al paraíso de engavetamientos de casos de corrupción. Otra vez, los corruptos se volverán a robar el dinero sin que nadie los mencione, sin que nadie los señale. ¿Está agonizando entonces la Masi? ¿No hay también interés por parte del Ejecutivo? La Masi ya está en sus últimos días. El Ejecutivo ya ha tomado una decisión que no va a firmar esa renovación. Si no, pregúntenle al señor Hernández, vayan a la Casa Presidencial y pregúntenle que dentro de nueve días se vence el período para firmar el intercambio de notas entre la OEA y el Ejecutivo para la renovación de la Masi. La información que hemos recibido es que la respuesta ha sido no van a renovar la Masi. El Partido Nacional no quiere la Masi en Honduras. Políticos corruptos del Partido Nacional no quieren la Masi en Honduras. Empresarios corruptos no quieren la Masi en Honduras. Todo aquel que se ha involucrado en actos de corrupción no quiere la Masi en Honduras. ¿Qué va a hacer el Frente Parlamentario para poder defender a la Masi y que se le pueda renovar? Bueno, por eso estamos denunciando. Porque el Congreso Nacional, no depende del Congreso Nacional, pero sí depende de que el Ejecutivo sienta la presión de un pueblo para que se renove. En este momento hay diputados del Frente Parlamentario que están ahorita en una gira por Washington. Estos países son los que colaboran con la Masi. O sea, de Estados Unidos y otros países del mundo vienen los fondos para mantener a la Masi. Entonces estamos en todo ese proceso de denuncia tanto a nivel nacional como a nivel internacional para evitar que la Masi no se vaya del país. Que no nos pase lo de los guatemaltecos. Los guatemaltecos, después de tener a presidentes presos, ministros presos, vinieron y se dejaron quitar la Sisi. Yo creo que la Masi es importante. Si la Masi se va, este Ministerio Público va a seguir, como ha seguido siempre, engavetando casos de corrupción. Y el pueblo hondureño va a sentir en carne propia, como ya lo siente, lo que es que un corrupto le robe sus impuestos. Siempre en defensa de este proyecto Santa María también. También estamos acá. Venimos a ver hasta dónde llegaron las investigaciones. Venimos a petición de los fiscales del medio ambiente que nos dijeron a mediados de noviembre que tenemos una respuesta. Entonces venimos a ver si esos requerimientos fiscales ya están listos y evitar que ese proyecto se desarrolle. Ese proyecto es un crimen ecológico, un proyecto que va a destruir el único pulmón que tiene la capital, donde se suministra el 30% del agua potable. Yo quiero pedirle al señor Narviatura, alcalde de la capital, abandone ese proyecto, abandone ese interés material, económico, por la salud del pueblo hondureño, por la capital de la república, por los ciudadanos, abandone ese proyecto. No es justo que destruyan la tigra. No es justo. ¿Qué pasa al abogado si no hay una respuesta favorable después de tanto tiempo? Bueno, yo creo que cuando ya se cierran las válvulas, el pueblo es el que le queda la protesta. Después se enojan que el pueblo ande protestando. Después se enojan que el pueblo ande en la calle. ¿Por qué? Porque es aquí donde se deben resolver los problemas. El pueblo no debería andar en la calle nunca, porque no es fácil que lo anden gaseando, golpeando, gaseando, disparándole, asesinándolo. No es fácil andar en la calle. Entonces, aquí deberían resolver los problemas en el sistema de administración de justicia. Pero cuando el sistema de administración de justicia no funciona, lo único que queda es la calle. ¿Hay desinterés por la población en el tema de la máxima? El problema es que la población tiene miedo y es entendible. Estamos ante un cartel de la droga. Es un cartel de la droga el que dirige este país. Entonces la gente tiene miedo. Hay estudiantes, dirigentes estudiantiles que han sido secuestrados de sus aulas y aparecen asesinados posteriormente. Es bien difícil. Yo entiendo a la población cuando no quiere salir. Confirme entonces de que... Bien, bueno, hemos escuchado las declaraciones de la diputada del PIN Udori Gutiérrez y el Partido Libertad y Refundación, donde... Harry Dixon, donde se han pronunciado sobre lo que están solicitando a este día que den respuesta hacia lo que ellos han presentado esta denuncia contra la construcción del bosque, el proyecto habitacional Bosque de Santa María y que se proceda con los requerimientos fiscales contra los involucrados en este proyecto. También se realiza, como les indicaba, un plantón por estudiantes de educación media que exigen al Ministerio Público actúe de manera de oficio y pueda desalojar lo que es la departamental de Francisco Monazán, que se encuentra tomada por personas afines a esta institución y esto ha provocado que no se puedan extender los títulos universitarios. Esto es lo que le hemos llevado aquí en el Ministerio Público a través del Pulso HN.